Gente, estamos en Twitch, estamos en directo y acabamos de leer el capítulo Acabamos de leer el capítulo 1072 del manga de One Piece y estamos haciendo análisis Y acaba de pasar una cosa que... Pues, se me ha ido la puta olla y he reventado el árbol contra el suelo Una botella, una olla, cosas muy raras Y... Bueno, en medio del capítulo, Stussy decide ponerse a darle besitos en el cuello a Kagu Como si fueran una pareja de enamorados a los 16 años en medio de un parque, de un parque ahí en un banco ¿Quién fuera, quién fuera, quién tuviera a Oda en vez de una mano? Cuidado con esto Duerme o desmaya a Kaku con su despertar Lo desmaya y sigue con el despertar, le da igual Luchi se queda todo rayado y dice Oye, ¿qué haces? ¿Qué cojones hace? Hasta la paloma está rayada y le dice ¿Qué haces, Stussy? Y dice ¿Qué he hecho? Oh, solamente lo he puesto a dormir Ahora necesito que, por favor, tú también te duermas, Luchi Y yo Y se me ha ido la cabeza, la verdad Y pone aquí encima, esto ya más loco todavía Piratas de Rocks, Miss Buckingham, Stussy, Clon Mats, experimento de clonación, cuerpo número uno, Stussy ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, Oda nos ha metido a los clones de manera oficial en One Piece No clones de porro No, no, clones de... Existe Clon número uno, cuerpo número uno, por cierto Quiero decir Cuidado Y a esto tenemos que sumarle un diálogo Que parece que va con ella Que es el del principio del capítulo Que es Ella nació exitosamente en este mundo Y aún así nadie quería reconocerla Es una humana en todo el sentido de la palabra Y estoy convencido de que esto representa Un gran paso que nos llevará Hacia la paz mundial Antentamente, Dr. Vegapunk Director del Instituto para la Paz Mats Aquí tengo tantas preguntas Que no, no sé Lo primero ¿Es el aliado de Vegapunk o no? Recordemos que Vegapunk hizo una llamadita Hizo ¡Pum! Como dinde una llamada Llamó a alguien para que viniera a ayudarles Que estaba en la isla Y va a haber gente pensando que es Stussy Si es Stussy no tiene sentido ¿Por qué? Porque estaba con Luchi y Kaku Que son dos personas pertenecientes al CP0 Que es el cuerpo de investigación Y de espías Más bestia de todo el mundo Y por parte del gobierno mundial Por lo cual No me puedes colar Oda Que esta señora estaba con el iPhone Llamando a Vegapunk Y Luchi y Kaku No se han enterado Porque serían retrasados mentales Si estos tíos Con lo que se supone que son Que son Súper inteligentes Súper no sé qué hostias Están contactándose con esta señora En plan Viendo que esta señora está usando el iPhone Hablando con Vegapunk y todo Y no se enteran Son bobos No tiene sentido No, de verdad No tiene putísimo sentido Que no tiene sentido Que no tiene sentido Pero vamos, ninguno Ninguno O sea No puede ser No puede ser esta el aliado de Vegapunk Ni de coña Molovin Muchas gracias por pasarte Yo creo que es No es No tiene nada que ver Partiendo de la base De que no es el aliado de Vegapunk Que ha llamado ¿Por qué se revela? ¿Por qué se revela? ¿Por qué se revela? Quiero decir No es el aliado Vale ¿Por qué se revela? O sea ¿Por qué hace esto? ¿Por qué cojones está haciendo esto? ¿Con qué finalidad? No lo entiendo No lo entiendo No tiene sentido No entiendo Quizá no llega ya Por favor Es que no lo entiendo Porque su creador está en peligro ¿Pero qué tiene que ver? O sea Quiero decir Lo entiendo Vale Pero Si su creador está en peligro Significa que ella traiciona al CP0 Por esto Que es una infiltrada Dentro del CP0 Molaría una infiltrada Dentro del CP0 Pero No lo entiendo Tío What's the question Que esta señora ¿Por qué cojones se revela? Contra el CP0 Para empezar Ella tal vez deshabilitó El sistema del Labo Fase Al haber trabajado con Vegapunk Ya que Luchi Dijo que al desactivarse Se parecía muy conveniente Para ellos Que pensaban que era una trampa Tal vez lo hizo Para estar a solas Con la gente del CP0 Mientras los serafins Están distraídos No, no tiene sentido Porque los serafins Siguen con ellos Arriba Y esta señora No debería saber Desactivar el Labo Fase Porque no ha accedido a nada No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Ahorita de fumada Vegapunk llamó a Weevil Para Oda Para tratar el misterio este Vegapunk llamó a Weevil Para Oda Poder tratar Vegapunk Llamó a Weevil ¿Cómo que lo llamó? No entiendo Por teléfono Ah, que lo llamó Weevil No, no tiene sentido Como habla el otro No tiene sentido Por como responde Lo de las órdenes Llevarle la mamá de Weevil A Vegapunk Por algo No, por la Pero es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver Primero de todo ¿Por qué cojones se revelan? No lo entiendo ¿Tiene recuerdos de Rocks O es solo un clon? Claro, es que no lo sé Los vampiros no podían controlar la mente Yo creo que no Eso es muy porro Es que es complicado Encima pone que es un clon de Miss Buckingham No sabe Miss Bucking No lo entiendo No lo entiendo Son muchas preguntas De verdad Tío, ponerme teorías por aquí Porque es que no sé Por qué punto empezar Es solo un clon Lo de los recuerdos De cómo fue después Tal vez si la clon de Baki Posee la misma habilidad De su clon Pueda emplearlo Para manipular a X persona Que muerda Por ejemplo A su hijo Weevil Con tal de que su clon No pueda manipularlo En caso de encontrarse Algún día Porque debe estar Al tanto De que fue un Shichibukai Vale, o sea No sé A mí lo de controlar la mente No me gusta Drácula puede controlar la mente A mí lo de controlar la mente Me parece un poco porro No lo sé Lo veo muy porro Yo entiendo Que esto es la fruta de un vampiro La razón mitológica del vampiro ¿Vale? O del murciélago Vale, murciélago Vale, murciélago Decimos murciélago ¿Queréis murciélago? Pues murciélago Me da igual Digamos que es la del murciélago ¿Vale? Digamos que es murciélago Me da igual Me sirve igual Me sirve O sea Me da bastante igual Me da bastante igual No pasa nada Lo curioso de esto También Lo curioso de esto Es que Lo curioso de esto Es que hay una cosa aquí Que es este capítulo Lo que es el mil O sea Que es el 860 Y es que la presentación De Stussy Aquí no se va a ver bien En la presentación De Stussy La vemos Que ella está Tomando Zumo de jirafa O sea Va smoothie Y le saca el jugo Y le saca el jugo A la jirafa Y ella se lo bebe Que es justamente Lo que está haciendo aquí Con Kaku Que es que le muerde Le chupa la sangre Y se bebe Lo de la jirafa Me parece Me parece Una odada Como una campana Me parece una odada Como una campana O sea Oda es Demasiado bueno Oda es demasiado bueno Mi teoría es rebuscada Pero me baso En En Que Stussy Y Robin Tienen los mismos ojos En resumen Stussy Es un clon De Olvia Olvia estuvo Con Rox En este nombre falso Cheve que es el padre de Robin Por eso Robin se convirtió En Demorio vampiro Y Olvia sigue viva Encerrada en algún lugar No pero esta señora No puede ser un clon De Olvia Aquí pone Miss Buckingham O sea que es una clon De Miss Buckingham No 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 Kaku pero no era Jabra Ya se Ya se reveló Ya se reveló Solo un clon Lo de los recuerdos Ah Y si Will es un clon De cirugía Creado a partir de sus células Esto quiero decirlo Mira La lógica os va a llevar A muchos a pensar Que Will es un clon Yo Yo no me creo Que sea un clon Porque si la lógica Nos dice algo En One Piece Hay que tirar a la contra Yo no creo Que Will sea un clon De nada O sea yo creo Que Will es el hijo De Shirohige Y ya Y ya O sea yo creo Que ya Sinceramente Sinceramente Ahí dice que es el primer clon Entonces hay más clones Si 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 seguro Ahora Quiero Os voy a dejar Libre albedrío Ponedme Gente Y su clon En plan gente Que me diga Pero de verdad Fuera de coñas En plan personajes Que me decís Apuesto a que este Es el clon De tal De verdad De verdad Os lo digo O sea Decidlo Decidlo Me interesa Me interesa mucho Me interesa muchísimo Ponedme personajes Y una persona Que me digáis Es su clon Vale Yo voy a ir apuntando aquí Un par de personajes Y poniéndomelos Y a ver si me los decís Los que yo creo Que me vais a ir diciendo Sigo apuntando Sigo apuntando Sigo apuntando Y diciéndome Personajes Que pueden ser clones Vale He apuntado 4 A ver Baggy Clon de Shebek Por edad No deberían dar O sea Shanks y Baggy No deberían dar Por edad Por edad Creo No estoy muy seguro Porque Bueno Claro Baggy no se sabe Vale Está bien tirado Baggy Clon de Shebek Bueno Esa me la apunto Venga Buggy Barra Shanks ¿No? Shebek Vale Perfecto Messi Marathon Tashigi Vale Tashigi Coño Tashigi Kuina Zoro y Ruma Esa la tenía apuntada Snake y Mihawk Eh Osciles Clon de Ferrari Eso lo vi El de Enzo Ferrari Zoro y los de Wano Si es verdad No se si clon Pero Bueno Zoro y Ruma Ojalá Roger Tenga un clon Bueno Roger Yo tengo apuntado Luffy y Roger Como clones La verdad Luffy y Roger Tengo apuntado ¿Quién más? ¿Quién más? Kaido clon de Kuina Obviamente Si llega a ser un clon Eh A ver ¿Qué más clones? Rockstar Rockstar es el clon De Shebek Rockstar Clon de Shebek Vale Me gusta In de Shebek Al revés Eso sí que no Eso no lo compro Yo es que No sé Rockstar Rockstar es un personaje Que está en la tripulación De Shanks Que es el pelirrojo ese Mira mi último comentario A ver Ivankov Pero Ivankov ¿De quién? Ivankov Pero Ivankov ¿Con quién? Ryumi Zeira de Oda Vale Zeira de Oda Uta Es medio clon Entre Olvia y Shanks Usopp Clon de Soge Usopp y Soge Eso molaría Pero los del Yerma No son robots A ver Zeira de Oda Y si las frutas Son de tipología Para Mezzi A Zoan Pero en el momento De consumirla Uno decide Cual elemento animal Uff No, 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 no No, no, no Entiendo lo que quiere decir Pero no, no Si no existiría la guía Ivankov es el clon De Ivankov Que sale junto A la tumba de Quina Ah Vale, vale, vale Vale, vale Entiendo lo que dice Ryumi La cosa es que En las En los kanjis Parecía que ponía más cosas Aparte de Iván Lo que no se puede leer Pone Iván Pero algo más Y no se puede leer No entiendo Alvida de Big Mom Luchi Clon de Garp Luchi Clon de Garp Cabrones Como que Como que Luchi Clon de Garp Cabrones Similitud entre Uta y Stussy No, Uta no cuenta Uta no existe Uta ni caso Ni caso Luchi Clon del Rey de Arabasta No sé si que se parecen No por la perilla No, pero no creo No, no, no No tengo Oh, sí Cobra y Luchi Cobra y Luchi ¿Cómo los veis? Cobra y Luchi 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 Clon de Lufi En la Rosa Esto lo confirma Sogeking Clon de Usopp Sí, o sea Usopp Clon de Sogeking Más bien Creo yo Creo que Usopp Es un intento De superar a Sogeking La verdad Con su propio ADN Kaku Clon El tío de la paloma El tío de la paloma y Luchi No debería No debería No debería La paloma de Luchi Sea Clon de una Vampireza La cosa es esta Miss Bucking Tenía la fruta O tiene la fruta Que tiene esta señora Y cuando la han clonado Ha tenido la misma fruta O es otra cosa La música de Camarón Es Clon de la música de Bizarrap Seguramente Jujutsu Kaisen Clon de Naruto Kid Clon de Shanks Por probar Bueno Vale Si son similares En ciertas cosas Chevek Clon de Nika Claro La cosa es que no me he visto a Nika ¿Crees que existe El Clon de Joy Boy? ¿Crees que Roger o Luffy Son clones de Joy Boy? Kid Clon de Chevek Por el pelo rojo Gente Pero que Chevek Tenga el pelo rojo Es algo que nos hemos inventado A la comunidad O sea Lo puede tener azul, rojo O verde, amarillo No se ha revelado en ningún momento El color de Chevek Se suele poner rojo Pero que no está confirmado nada Eso es un porro El color del pelo de Chevek Es random No se sabe Kurohige Clon de Chevek Eso lo tenía apuntado La isla que desapareció Ym Gobernante Apareció a Vampiro Te están metiendo Un porro muy grande Bibi, Shirahoshi Rebeka Toda mujer Clon de... Si Zoro, Ryuma Bibi, clon de Cureja Chevek es padre de Baggy Más teorías Por ejemplo Chevek pelo rojo O sea que Shanks peli rojo Pero Eso es lo que dicen Que tiene el pelo rojo Pero cabrones Nolan, clon de Luffy Vale, ya estáis empezando A desbarriar Kerma Power Ranger Sí, sí Ya estáis empezando A desbarriar Ya está Ya está No, no, no Ya está Ya paro Ya paro Ya paro Ya está Ya está Pero lo de Lo de esta tía Yo no lo entiendo De verdad os lo digo No, no No Mi cabeza no lo procesa Mi cabeza no lo procesa Esta señora ¿Dónde cojones se ha escapado? ¿Y por qué tiene esto? No entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Igualmente ya digo En los comentarios de este vídeo Me podéis dejar todas las teorías Que queráis respecto a esto Pero es que yo no acabo de entender Que quiero conseguir Oda con todo esto Aún así Tendréis algún vídeo en el canal Hablando de esto más adelante Ahora sí Dejo el vídeo por aquí